Bueno amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y ahora veremos cómo realizar operaciones con radicales. A continuación vamos a simplificar estos ejemplos medio fregaditos. No es que sean fregaditos, sino les voy a enseñar algunos trucos para simplificar. Muy bien, entonces dicho esto, vamos al gran. En este caso no se muestra el índice de la raíz, entonces cuando una raíz no tiene índice, se sobreentiende que es 2 el índice de esa raíz. Entonces vamos a colocar ahí. Muy bien, entonces esto es una raíz cuadrada y generalmente en una raíz cuadrada el índice no se escribe, sino se sobreentiende. Muy bien, ahora vamos a explicar cómo se simplifica. Por ejemplo, cuando el exponente de un radicando es igual al índice de la raíz, entonces el exponente con la raíz se simplifica. Una vez más, repito, cuando el exponente es igual al índice de la raíz, entonces el exponente con la raíz se simplifica. Entonces vamos a simplificar. El exponente 2 se simplifica con la raíz cuadrada como el índice es 2, entonces se simplifican. Y como resultado tendríamos a 3 sin la raíz. Muy bien, entonces simplificar radicales es bastante sencillo. Pasamos al siguiente ejemplo. En este caso se hace la misma operación. Como el exponente es igual al índice de la raíz, entonces el exponente con la raíz se simplifica y como resultado tendríamos a 5 sin la raíz. Bien, entonces, ¿por qué razón sucede esto? Pues estábamos aplicando una de las propiedades de radicación de forma imaginaria, entonces lo voy a escribir por acá. Cuando tenemos raíz enésima de a elevado a la m, esto aquí es igual, pues todo lo que está adentro se saca afuera tal cual está a elevado a la m y este índice m pasa como denominador de ese exponente. Muy bien, entonces, de una raíz se sale a una expresión sin raíz. Entonces, esta propiedad la vamos a aplicar a este ejemplo y tenemos que sacar resultado 3. Muy bien, entonces, ahí teníamos raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Entonces, aplicamos esta propiedad. Todo lo que está adentro sale afuera tal cual está, 3 al cuadrado. Y este índice 2 pasa como denominador de ese exponente. Ahora simplemente hay que resolver esto de acá. Muy bien, entonces sacamos el 3 tal cual está y acá podemos dividir, ¿no? 2 entre 2 es a 1. Ahora resolvemos esto. 3 elevado a la 1 es 3. Entonces, ahí tenemos el mismo resultado. En este caso, también se aplicó esta misma propiedad de forma imaginaria. Ahora, entonces, acá también vamos a aplicar, pero no lo va a hacer este procedimiento, sino directamente imaginariamente aplicaré esta propiedad. Pero ustedes, a manera de practicar, pueden hacerlo de esta forma. ¿Bien? Entonces, continuamos. En este caso, el exponente es igual al índice de la raíz. Entonces, se simplifican el exponente con la raíz. Y como resultado, tendríamos a 7 sin la raíz. ¿Bien? Pasamos al siguiente ejemplo. En este caso, ya es algo distinto, ¿no? Por ejemplo, acá no hay índice. Entonces, ya se sabe que es 2 el índice. Entonces, colocamos ese 2. Además, acá no tenemos exponentes. Entonces, acá hay que encontrar exponente de este número. Entonces, ¿cómo se encuentra? Pues, hay que descomponer en factores primos el número 4. Entonces, acá será raíz cuadrada. Y el 4 podemos escribir como 2 al cuadrado. ¿Por qué? 2 al cuadrado es 4. Muy bien. Otra forma de encontrar este resultado es descomponiendo el número 4 en factores primos. Como el 4 es un número par, podemos sacar mitades, ¿no? O es lo mismo que dividir entre 2. Entonces, mitad de 4 es 2. Mitad de 2 es 1. El lado izquierdo siempre hay que dejar en 1. Y vamos al lado derecho. Acá tenemos la base que es 2. ¿Por qué es 2? Porque son los mismos números. Ahora vamos a contar cuántas veces se repite. Uno, dos veces. Entonces, eso equivale a su exponente. Ahora tenemos el mismo resultado. Ahora vamos a aplicar esta propiedad de forma imaginario. Como el exponente es igual al índice de la raíz, entonces se simplifican el exponente con la raíz. Y como resultado tendríamos a 2. Muy bien. Otra forma, tal vez muchos ya se dieron cuenta, ¿no? La raíz cuadrada de 4 es 2. Es decir, nos tiene que salir del radicando una raíz exacta, ¿no? No vale con decimales. Por ejemplo, si yo pusiera así, raíz cuadrada de 12, entonces de esto no sale un número exacto la raíz. Sale 3.4. Entonces, esto generalmente no es válido, no es aceptable. Entonces, este método nos sirve para simplificar este tipo de radicandos. También este tipo de radicandos con raíz exacta y también radicandos sin raíz exacta. Muy bien. Entonces, les recomiendo que practiquen por esta metodología. Muy bien. Continuamos. En este caso, también podemos escribir raíz cúbica de 27. Y E27 podemos cambiar por 3 elevado al cubo. Muy bien. ¿Por qué? 3 elevado al cubo es 27. O también podemos optar por esta metodología descomponiendo en factores primos. Y vamos a llegar al mismo resultado, pero sacando terceras de 27, porque 27 es un número impar. No se puede sacar mitad igual que al 4, ¿no? Bien. Entonces, continuamos. Como el exponente es igual al índice, entonces simplificamos aplicando esta propiedad de forma imaginaria, ¿no? Entonces, ahí tendríamos resultado 3. Otra forma directa es raíz cúbica de 27 es 3. Es decir, es un número exacto. Bien. Pasamos al siguiente ejemplo. En este caso, también raíz quinta D. Y el 32 vamos a descomponer acá en factores primos, como ya es un número más grande. Entonces, como es un número par, podemos sacar mitades o es lo mismo que dividir entre dos. Entonces, mitad de 32 es 16, mitad de 16 es 8, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Muy bien. El lado izquierdo siempre hay que dejar en 1. Y acá tenemos la base que es 2. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4, 5. Eso equivale a su exponente. Ahora, el 32 podemos cambiar por esto de aquí. Es decir, 2 elevado a la 5. Y 2 elevado a la 5 es 32. Ahora, aplicamos esta propiedad de forma imaginario y podemos simplificar el exponente con la raíz quinta. Y como resultado, nos quedaría 2. Muy bien. Ahora, pasamos al siguiente ejemplo. En este caso, tenemos raíz sexta con dos factores. Entonces, para no equivocarnos, hay que separar cada factor en raíces independientes. Entonces, donde el índice va a ser siempre 6. Entonces, decimos raíz sexta de, el primer factor es 3 elevado a la 6 por la misma raíz sexta. Ahora, el segundo factor escribimos que es 4 elevado a la 6. Y acá podemos resolver aplicando esta propiedad a cada factor. Entonces, el exponente es igual al índice de la raíz. Entonces, se simplifican y tendríamos 3 ahí sin la raíz. Por, acá también simplificamos y ahí tendríamos 4 sin la raíz. Y ahora, acá hay que multiplicar 3 por 2, ¿qué es? No, 3 por 4 es 2. Esta sería la respuesta de este ejemplo. Ahora, vamos a practicar algunos ejemplos con letras. Muy bien. Entonces, voy a hacer un espacio por acá. Entonces, vamos a resolver unos cuantos ejemplos radicales con letras. Muy bien. Entonces, yo escribo así, raíz de x al cuadrado. Entonces, acá ya sabemos, cuando no aparece índice, se sobreentiende que es 2. En este caso, es una raíz cuadrada. Bien. Y vamos a aplicar esta propiedad de forma imaginada. Como el exponente es igual al índice de la raíz, Entonces, el exponente con la raíz se simplifican y como resultado tendríamos a x sin la raíz. Otro ejemplo que vamos a resolver es de esta forma. 4 raíz cuarta de 2 elevado a la 4 por x a la 4. Esto podemos resolver de esta forma. Separamos cada factor, raíz cuarta de, el primer factor es 2 a la 4 por la misma raíz cuarta de, y ahora el segundo factor es x a la 4. Ahora, aplicando esta propiedad, podemos simplificar el exponente con la raíz y el resultado nos queda del primer factor que es 2. Acá podemos simplificar igual y ahí tendríamos x. El resultado sería 2x. Otro ejemplo que vamos a resolver es raíz quinta de y elevado a la 5 por x. Entonces, de esta misma forma resolvemos esto. Primero, raíz quinta de y a la 5 por el segundo factor que va a ser raíz quinta de x. Muy bien. Ahora podemos simplificar esto con esto se va. Y como resultado tendríamos y. Muy bien. Acá no se puede simplificar porque aquí el exponente es 1. Entonces, el 1 con el 5 no se puede simplificar. Entonces, acá simplemente está pasando la competencia. Bien. Entonces, acá va a quedar indicado la multiplicación de raíz quinta de x. Este exponente acá ya se convierte en imaginario. Entonces, el resultado es esto de acá. Muy bien. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la clase. Les invito a suscribirse al canal. Y dicho esto, nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!